Mateo 6 en 9 Vamos a darle lectura a este pasaje, vamos a darle lectura hasta el versículo 13 Y de ahí vamos a tomar el consejo que el Señor envía a nuestros corazones El consejo que el Señor envía a nuestra vida Dice, vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos, que dice Santificado sea tu nombre Versículo 10, que dice Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra El pan nuestro de cada día, danoslo hoy Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Versículo 13 de la lectura con toda su fuerza y al final celebre lo que dice la parte final Con toda su fuerza, ¿qué dice? Amén, gloria a Dios Gloria a Dios Tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos No es momentáneo su reino No es por un lapso de tiempo No es por una etapa O un periodo de años, no Su reino es eterno Su reino es eterno Diga conmigo Mi Padre tiene su reino Que es eterno Ahora con toda su fuerza diga Y ese reino Está rodeado De poder Y gloria Ahora con toda su fuerza diga Y yo pertenezco a ese reino Pero hagámoslo con convicción Diga Yo pertenezco al reino de mi Padre Así es que mi vida Está rodeada De poder Y de gloria Haga lo propio Diga Tengo poder Y tengo gloria Gracias a Dios Dele un fuerte Aplauso y ovación a nuestro Padre Padre bueno Padre maravilloso Suplicamos que en este día Señor Tu palabra sea enviada A nuestros corazones Aquí están tus hijos Tus hijas Que dispusieron de este tiempo Para venir a tu casa Para recibir Señor Un consejo Para recibir una instrucción Rogamos mi Señor Que seas tú Enviando tu buena palabra Enviando mi Dios La fortaleza La guianza La instrucción Porque queremos caminar En esta tierra Conectados con tu precioso reino Y que se haga evidente El poder Y la gloria En cada uno de tus hijos Te lo pedimos Te lo pedimos En el nombre poderoso De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Con toda su fuerza Dígale al eterno Padre Padre del cielo Padre del cielo Dame sabiduría Inteligencia Y conocimiento Quiero poner por obra Tu palabra Señor Si Señor Te lo pedimos En el nombre poderoso De Jesucristo Amén Y todos decimos Amén Vamos a considerar Este mensaje Que el Señor Nos otorga Que el Señor Nos muestra En esta En esta reunión Hemos visto En la enseñanza Anterior Como el Señor Nos revela La fuerza Que tiene Nuestras palabras Las fuerzas Que tiene Nuestra boca Las palabras Que nosotros Empleamos Al hablar Si usted no vino A la reunión pasada Yo le recomiendo Que adquiera La enseñanza Hay grandes cosas Que el Señor Nos muestra Yo agradezco a Dios Por lo que Él nos muestra A través De su palabra Señor Nos deja ver Como A través De tu boca Cuando tú Emites Una palabra En esa palabra Se activan Tres elementos Que operan En esta tierra El elemento Fuego El elemento Aire Y el elemento Agua Y usted puede Hacer la prueba Al acercar La palma De su mano Y hablar Usted sentirá Como se siente Un calor Como fluye El viento Y como fluye También agua Un vaporcito Cada que nosotros Hablamos Cada que nosotros Emitimos Una palabra Emitimos Un mensaje Debemos de tener Mucho cuidado Porque en esa Declaración Se activan Esos tres elementos Y por eso Dios le dice A su pueblo Abre bien tu boca Quiere decir Que mucha gente Abre mal La boca Mucha gente Solamente Abre su boca Para quejarse Para chismear Para murmurar Para maldecir Para agredir Para insultar Y de esa forma No Dios nos libre De que Nuestras palabras Tengan Un peso Y que Esa Esas palabras Después Estamos comiendo El fruto De esas palabras Dios nos libre Sino todo lo contrario Que nuestra boca Salga vida Que vuestra boca Salga la fortaleza Y salga la bendición Como Hemos visto En nuestra boca Está el poder De la vida Pero también El poder De la muerte Que mejor Hermanos Que Emplear nuestra boca Conectando Nuestra vida A la oración La oración Hermanos Es el recurso Es el recurso Tan poderoso Que Dios Le ha dejado Al hombre Y a la mujer Para que tengan Esa conexión Con el reino De Dios Nuestro padre Está en los cielos Y nosotros Estamos en la tierra Y dice la escritura Que la oración Que enseñó Nuestro señor Jesús Nos enseña En primer lugar A considerar A ese padre Maravilloso A ese padre Glorioso A ese padre Todopoderoso Que está en los cielos Y si revisamos Lo que dice El profeta Isaías Dice que nuestro padre Está sentado En su trono Y desde ahí Se inclina Para mirar Al ser humano Pero dice Que los cielos Son su trono Y la tierra El estrado De sus pies Que con su Con el hueco De su mano Sostiene Las aguas De esta tierra Y con tres dedos Sostiene El polvo De esta tierra Usted debe De imaginarse Un poquito Eso se escribió Solamente Para que Nuestra imaginación Nuestra meditación Nuestros pensamientos Alcancen A medio Comprender Porque realmente Hermanos No podemos Describir A Así A ciencia Cierta Como es Nuestro padre Dios Porque nuestro Dios es Dice que Él habita En luz Inaccesible O sea Él es Dios Y estoy seguro Que aun cuando Estemos En la siguiente Dimensión O en el mundo Venidero No vamos A llegar A conocer Realmente Como es Nuestro Dios Porque entonces Dejaría de ser Dios Porque Él es Grande Él sostiene El universo Con el poder De su palabra Imagínense Que poderosa Es La presencia Divina De nuestro Dios Pues el Señor Nos enseña En esta oración Y nos dice Cuando ustedes Oren Cuando ustedes Se conecten Con el Padre Van a orar De esta manera Padre nuestro Que estás En los Cielos Cuantos podrían Así levantar Su voz Y decir Padre Gracias Por tu gran Misericordia Vamos Abra su boca Y diga Padre Tú estás En los cielos Vamos Dígale Gracias Por tu gran Bondad Y en esta Declaración También Uno tiene Que santificar Su nombre Uno tiene Que magnificar Porque Su nombre Es sobre todo Nombre Porque En su nombre Se dobla Toda rodilla En los cielos En la tierra Y debajo De la tierra El modelo De oración Que nos dejó Nuestro Señor Jesucristo Nos deja ver Hermanos Como hay Seis peticiones En esta En esta oración El Señor Nos muestra Que hay Tres Peticiones En donde Queremos Que la Dimensión Del cielo La dimensión De ese reino Se establezca En nuestras Vidas Como lo dice Aquí Santificados A tu nombre Que dice Aquí después Venga Tu reino Y después Hágase Tu voluntad Son tres Peticiones Que debemos Nosotros De considerar En nuestro Diario Vivir Tres Peticiones Que le debemos Nosotros De manifestar A nuestro Padre Dios Hay de aquel Que se levanta Por la mañana Y no Y no Reconoce A su Creador Y no Reconoce A su Rey Y no Reconoce A su Padre Porque Entonces Se enfrentará A los Golpes Se Enfrentará A las Crisis Se Enfrentará Al vacío Se Enfrentará A las Circunstancias Que Operan En esta Tierra Pero cuando Un hombre Una Mujer Se Levanta Por la Mañana Y le dice A su Padre Padre Tú Estás En los Cielos Bendito Sea Tu Nombre Pero Quiero Que Tu Reino Venga A mi Vida Yo No Quiero Caminar Desconectado De ese Reino Yo Quiero Que Tu Reino Opere Mi Vida Y Quiero Hacer Tu Voluntad En Ese Momento Estamos Nosotros Poniendo Nuestra Vida En Las Manos De Dios Vendrán Torrentes Vendrán Turbulencias Vendrán Aflicciones A querer Golpear Tu Vida Pero Como Tú Estás En La Mano De Dios Dice La Escritura Que Los Que Están En Su Mano Nadie Los Arrebatara Nadie Podrá Golpear Tu Vida Si Estás Conectado Con El Eterno Dios Estamos Aquí Entonces Cuando Nosotros Le Pedimos A Dios Con Nuestra Boca Venga Tu Reino Señor Quiero Que Tu Reino Se Establezca En Mi Vida Estamos Hermanos Debemos De Tener Muy Clara En Nuestra Conciencia Que Ese Reino Ese Reino Es Un Reino Invisible No Lo Alcanza A Ver El Hombre Natural El Hombre Natural No Alcanza A Comprender Eso Pero Ese Reino Es Real De Echo El Reino Del Señor Está En Medio Nuestro Aquí Se Manifiesta El Reino De Los Cielos Cuando La Gente Se Reúne Alabar a Dios En Tu Casa Se Manifiesta Su Reino Cuando Tu Comienzas A Emitir Palabras De Alabanza Y Oración A Dios En Tu Auto Se Establece El Reino De Dios Cuando Tu Comienzas A Adorar A Orar A Cantar O A Declarar Una Palabra De Dios Bueno El Señor Nos Muestra En Este Modelo De Oración Las Seis Principales Peticiones Que Debemos Nosotros De Solicitar Para Nuestro Diario Vivir Que Su Nombre Sea Santificado Y Su Nombre Va a Ser Santificado Cuando Nosotros Dejemos Que Su Reino Se Establezca En Vuestra Vida Que Creen Que Pensaría La Gente Si Me Ve Hermanos En Una Parada De Autobus O Del Transporte Público Con Mi Cigarro Así Fumando Mi Cigarrote Que Creen Que Pensaría La Gente Y Sabe Que Yo Soy El Pastor De Esta Congregación Que Pensaría La Gente Que Estoy Sano Que Estoy Soy Libre Que Tengo Sano Mi Cuerpo Sana Mi Alma La Que No No Estaría Yo Santificando Su Nombre Si No Todo Lo Contrario Habla Hablaría La Gente Mal Del Nombre De Mi Padre Dios Y Eso Es Lo Que Está Pasando Con Mucha Gente Mucha Gente Está Haciendo Un Tropiezo O Un Estorbo Para Que La Gente Se Conecte Con El Creador Porque No Se Está Dando Un Buen Testimonio Por Eso Pidámosle Al Señor Que Su Nombre Sea Santificado Y Se Santifica Su Nombre A Través De Nosotros Porque Porque Al Ver La Gente Tu Testimonio La Gente Dará Gloria La Gente Dará Alabanza La Por Tu Manifestación Pero Vienen Las Tres Peticiones Siguientes Que Tienen Que Ver Con Nuestra Persona Con Nuestras Necesidades Y Y Una De Y Es El Pan Nuestro De Cada Día La Otra Tiene Que Ver Con Nuestra Alma Porque Nuestra Alma Muchas Veces Está Cargando Una Gran Cantidad De Peso Pecado Una Gran Cantidad De Cosas Negativas Y La Otra Tiene Que Ver Hermanos Con La Guianza De Nuestro Espíritu Para Que No Entremos En Tentación Pero Lo Que Quiero Yo Mostrarles En Esta Hermosa Reunión Es La Declaración Que Hace El Versículo 13 En Su Parte Final Dice Tuyo Es El Reino El Poder Y La Gloria Amados Hijos De Dios El Señor Nos Enseña El Modelo De Oración El Señor Está Dispuesto A Abastecer Los Recursos Y El Sustento Para Nuestras Necesidades De Eso Debe De Usted Tener Muy Claro Y Debe Estar Muy Convencido De Que Nuestro Dios Nunca Lo Dejará Sin El Alimento De Su Cuerpo Físico Siempre Dios Abastecerá Para Que Su Vida Material Sea Sustentada En Esta Tierra Junto Con Ese Alimento Dios Enviará La Ropa Dios Enviará La Provisión Dios Enviará Los Recursos Para Que Tú Salgas Adelante Pero También Es Importante Que Le Pidamos Al Señor Que Nuestra Alma Se Libere De Cargas De Circunstancias Que Acosan Nuestros Pensamientos Como Es La Amargura Como Es El Resentimiento El El Odio Todas Todas Esas Cosas Atascan Cargan Dañan A Tu Alma Y Cuando Tu Alma Está Siendo Atormentada Golpeada Por Estas Por Estos Venenos Espirituales Entonces Por ende También Tu Cuerpo Recibe Los Golpes De La Amargura Los Golpes Del Odio Los Golpes Del Resentimiento Los Golpes De La Falta De Perdón Todas Las Manifestaciones Que Hay En Nuestro Cuerpo Físico Son Un Una Manifestación Son Un Grito De Lo Que Nuestra Alma Tiene Por Eso Amada Iglesia Diariamente El Hombre De Dios La Mujer De Dios Tiene Que Presentarse Al Trono De La Gracia Y Decirle Padre Nuestro Que Cielos Santificado Sea Tu Nombre Venga Tu Reino Porque En El Reino De Nuestro Padre Dios Hermanos Aquí Lo Nos Nos Favore Nos Favorece Estamos Conectados A Ese Precioso Reino Cuantos Dicen Amén Cuantos Podemos Decirle Al Señor Gracias Por Ese Reino Entonces Cuando Vemos Lo Que El Señor Jesucristo Nos Muestra En Mateo 21 43 Mire Lo Que Dice Por Tantos Digo Que El Reino De Dios Será Quitado De Vosotros Y Será Dado A Gente Que Produzca Los Frutos De El Claramente El Señor Está Mencionando Que El Pueblo De Israel A Él Se Le Dio La Oportunidad De Descar De Atraer El Reino De Dios A La Tierra A Ese Pueblo Se Le Otorgó La Oportunidad De Que Manifestara Su Luz A Las Naciones Ese Pueblo Se Le Dio Mandamientos Se Le Dio Estatutos A Ese Pueblo Se Le Dio Hermanos La Preciosa Oportunidad De Conocer Que Era La Oración Pero Lamentablemente Ese Pueblo No Se Dedicó A Los Principios Y A Las Leyes De Dios Ni Tampoco Se Dedicó A La Oración Dos Herramientas Poderosas Que Los Apóstoles Hablaron Al Inicio Del Ministerio Dijeron Nosotros Nos Dedicaremos Nosotros Ocuparemos Nuestro Tiempo A La Palabra Y A La Oración De Esa Manera El Reino De Dios De Esa Manera El Reino De Los Cielos Se Hace Manifiesto En Vuestras Vidas Levante Su Mano Diga La Palabra Y La Oración Vamos Una Vez Más Diga La Palabra Y La Oración Activa En El Reino De Los Cielos Pero Israel Dejó De Buscar La Ley De Dios Se Fueron Tras La Tradición De Los Ancianos Se Fueron Tras Prácticas Tras Filosofías De Esta Tierra Se Dejaron Envolver Por Costumbres Y Tradiciones Que Operan En La Tierra Y Dejaron De Conectarse Con El Reino De Los Cielos Ese Pueblo Ya No Oraba Tampoco Al Señor Usaban Vanas Repeticiones Y Solo Lo Hacían De Una Manera Robótica No Conectando Su Corazón Con El Eterno Dios Y Que Les Dice El Señor A Ese Pueblo Por Tantos Digo Que El Reino De Dios Será Quitado De Vosotros Y Será Dado A Gente Que Produzca Los Frutos De Él Que Lo Que El Señor Nos Enseña Un Pueblo Una Congregación Una Familia Que Promueven La Lectura De La Palabra Y Que Promueven La Oración En Sus Hogares Será Una Familia Conectada Al Reino De Dios Un Hombre Una Mujer Que Descuida La Lectura De La Palabra Y Descuida La Oración Estará Enfrentándose A Los Embates Y A Las Confrontaciones De De Vida Sin La Ayuda Del Reino De Los Cielos Para Que Enfrentarnos Solos A Esta Adversidad Y Complicación De La Tierra Si Tenemos Un Recurso Poderoso Que Es La Oración Y La Palabra De Dios Entonces El Señor Le Está Diciendo A Ese Pueblo El Reino Le Será Quitado Y Se Les Dará A La Gente Que Produzca Los Frutos De El De Un Aplauso Al Señor Porque Ese Reino Ha Sido Conectado A Cada Uno De Nosotros Vamos Diga El Reino De Dios Opera En Mi Vida Que Nos Pide Solamente El Señor Que Oremos Y Que Leamos Su Palabra Será Algo Complicado Que Tú Por La Mañana Leigas Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Santificado Sea Tu Nombre Bendito Eres Tú Mi Padre Usted Puede Decir El Pan Nuestro De Cada Día Pero Usted Puede Decir Señor Voy A Ir A Ver A Un Cliente Voy A Ofrecer Este Producto Señor Voy A Desarrollar Este Proyecto Señor Voy A Mi Trabajo Señor Voy A Mis Quehaceres Señor Voy A La Escuela Señor Voy A Ir A Dar Clases Señor Voy A Activar Esto Te Encomiendo Mis Actividades En Tus Manos Dígame Usted Dios Le Fallará Dios No Saldrá Él Saldrá Al Frente De Usted Para Activarlo Respaldarlo Y Bendecirle Ahora Veamos Lo Que Dice Lucas 12 32 No temas Rebaño Pequeño Porque Vuestro Padre Ha Decidido Que Dice Voy A Darle Lectura Abra Su Entendimiento Mire Lo Que Dios Le Dice No Temas Rebaño Pequeño Aquí En donde Dice Rebaño Pequeño Mencione El Apellido El Apellido De Su Familia El Apellido Paterno Mención Lo Con No temas No Está Durmiendo Si usted Hijo A ver Voy a Hacer Como que No Dije Nada Usted Le va A Poner Aquí En donde Dice Rebaño Pequeño Le va A Poner Su Apellido Listos No No temas Porque Oiga Esto El Señor Está Enviando Esta Palabra No Tan Solamente A Ti Sino A Tu Familia Y Dios Quiere Bendecir A Tu Familia Dios Quiere Prosperar A Tu Familia Ahora Si Vamos A Entenderlo Vamos A Celebrarlo Y Vamos A Degustar Lo Que Dios Nos Ofrece Listos Uno Dos Tres Y Que Nos Dijo Que Nos Dijo Nuestro Señor Jesús Que Hay En Ese Reino Aquí Dice Porque Tuyo Es El Reino Y Que Dice Ah Entonces Vamos A Hacer La Siguiente Declaración Porque Hermanos Venimos A La Casa De Dios Para Ser Propia La Palabra Para Que La Palabra Sea Una Realidad En Vuestra Vida Usted Va A Declarar Mi Familia Está Conectada Con El Dios Por Lo Tanto Tengo Poder Y Gloria Como va a decir Mi Familia Está Conectada Con El Reino De Dios Por Lo Tanto Tengo Poder Y Gloria Mi Señor Cuando Vino a la Tierra Mi Señor Cuando Vino A Esta Tierra Le Preguntaron Le Dijeron Cuando Se Ha De Manifestar El Reino De Dios Porque La Gente Estaba Con Una Venda En Sus Ojos Estaba Con Un Entendimiento Entenebrecido Tenía Sus Oídos Cerrados Al Grado Que El Señor Una Ocasión Sanó A Un Hombre Usted Lo Puede Buscar En La Escritura No Me Acuerdo Del Texto Pero Era Un Hombre Que Estaba Ciego Y Mudo Y Esa Era Una Manifestación De Cómo Estaba El Pueblo Judío Pueblo Judío Estuvo Ciego Y Mudo Y Vino El Señor Jesús Y Sanó A Ese Hombre Que Estaba Ciego Y Mudo Porque Esa Esa Operación De La Estructura De La Tierra Al Hombre Se Le Coloca Una Venda Y Se Le Coloca Un Candado En Los Labios Entonces El Hombre No Alcanza A Ver Y No Puede Hablar La Prueba Está En Que Nosotros Como Iglesia Como Familias Debemos Hacernos La Siguiente Pregunta A Cuántos Le Hablaste Del Señor En Esta Semana A Cuántas Personas Le Dijiste Cristo Te Ama Usaste Tus Labios Para Decir Hay Un Dios En Los Cielos Que Puede Restaurar Tu Vida Espero En Dios Que Todos Los Que Estamos Aquí Hayamos Empleado Un Tiempecito Para Hablar Las Virtudes Para Ver La Gloria De Dios Entonces Le Preguntaron Al Señor Cuando Vas A Establecer El Reino Dice Ahí En Lucas 17 20 Habiéndole Preguntado Los Fariseos Cuando Vendría El Reino De Dios Mire Lo Que Les Dijo Nuestro Señor Jesús Les Respondió Y Dijo El Reino De Dios Que No Viene Con Señales Visibles Ni Dirán Mirada Aquí Está O Ahí Está Lea Con Toda Su Fuerza Lo Que Está Subrayado Abajo Que Dice Preste Atención A Esto Dice La Escritura Que Ese Reino No Viene Con Señales Visibles El Hombre Oiga Esto El Hombre Primero Quiere Ver Para Creer Por Porque Porque Estamos Compuestos De Materia Nuestros Sentidos Naturales Solo Alcanzan A ver Y palpar Lo Visible Lo Tangible Y El Ser Humano Llega A Pensar O Llega A Creer Que Lo Que Tocamos Lo Que Vemos Esa 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 Circunstancia Real Y No Es Así Amada Iglesia De Jesucristo Usted Y Yo Debemos De Pedir Al Señor Que Su Reino Se Establezca En Nosotros Para Que Ese Reino Nos Abra Los Ojos Nos Abra La Boca Nos Abra El Oído Nos Abra El Entendimiento Y Podamos Ver La Grandeza De Lo Que Dios Nos Ha Dejado En Esta Tierra Esta Gente Tenían Frente A Ellos Al Hijo De Dios Al Rey De Reyes Al Señor De Señores Y Acaso Lo Reconocieron Acaso Reconocieron Que Hay Un Creador Que Estaba Frente A Ellos Que Dijeron Cuanto Vieron A Mi Señor Jesús Ahí Junto A Barrabás Y Dijo Pilatos A Quien Quieren Que Suelte A Quien Quieren Que Crucifique Y Empezó A Cuestionar Al Pueblo Que Dijo Ese Pueblo Acerca De Mi Señor Jesucristo Crucifiquenlo Crucifiquenlo Dígame Dígame Usted Que Tendría De Atractivo Barrabás Como Para Que El Pueblo Eligiera Barrabás Que De Atractivo Tenía Barrabás Como Para Ser Un Disípulo De Barrabás Ahora Traladémoslo A Nuestro Tiempo Que Atractivo Tiene El Mundo Como Para Que Te De De Fascinar Por El Mundo Que Atractivo Tiene Barrabás Como Para Que Te Vaya Siguiendo Las Cosas De Este Mundo Si Barrabás Lo Único Que Tiene Es Una Operación De Ruina Muerte Destrucción Acabose Cosas Vanas Cosas Que No Son Eternas Todo Lo Que Hay En Esta Tierra Perece Pero Por eso Dios Nos Envía Su Palabra Para Que Usted Y Yo Le Pidamos Al Señor Venga Tu Reino Hágase Tu Reino Se Establezca Nuestras Vidas Porque Cuando Ese Reino De Dios Se Establece Nuestra Vida Nuestro Entendimiento Cambia Nuestros Ojos Cambian Nuestra Manera De Pensar Cambia Nuestra Manera De Hablar Cambia Nuestra Manera De Conducir Nos Cambia Nuestra Manera De Comportarnos Cambia Porque Conectamos Nuestra Voluntad Al Reino De Dios Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Cristo Vive En Mi Lo Que Ahora Vivo En La Carne Lo Vivo En La Fe Me Estoy a Entender Dios Quiera Que Su Reino Este En Nuestras Vidas Dios Quiera Que Su Reino Se Establezca En Nuestra Casa Cuando Hermanos Cuando Una Persona Cuando Una Persona Es Indiferente A Sus Instrucciones Aquí Vemos Lo Que Le Pasó A Este Pueblo Por Tanto Os Digo Que El Reino De Dios Será Quitado De Vosotros Y Será Dado Que Dice A Gente Que Produzca Los Frutos De Y Así Puedo Ver Así Cantidad De Gente Desconectada Del Reino De Dios Una Gran Cantidad De Gente Desconectada De Los Principios Del Reino De Dios Una Gran Cantidad De Gente Tomando Decisiones Es Que Yo Creo Que Es Así Es Que Yo Pienso Es Que Yo Establezco Que Es Así 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 Y Que Dice Su Palabra Mijo Ya Te Olvidaste Que El Reino De Dios Opera Con Leyes Y Mandamientos Ya Te Olvidaste Que El Reino De Dios Opera Con Instrucciones Y Principios Eso me habla Entonces De Que No Hay Una Conexión Con El Reino De Dios Seguimos Para Que El Reino De Dios Establezca Fíjese Hermanos Que El Reino De Dios Está Vinculado Con El Número 12 Por Eso Usted Encontrará En La Biblia Que Ese Número 12 Establece Un Gobierno Un Reinado De Excelencia Por Eso El Señor Levantó 12 Tribus En Israel Nuestro Señor Jesucristo Escogió A 12 Hombres Y Los Llamó Apóstoles De Jesucristo En El Pectoral Del Sacerdote Ese Pectoral Llevaba 12 Piedras Representando A las 12 Tribus De Israel En La En La Ciudad De La Nueva Jerusalén Vemos Que También Menciona 12 Piedras Preciosas Menciona 12 Perlas Vemos También Hermanos Que En El Lugar Santo Había 12 Panes De La Presencia Vemos También Como Para Inclusive Llegar A Reconocer Un Espacio Un Territorio Una Promesa Se Requieren Dos Espías Cuando Dice La Escritura Que Elías Reparó El Altar Dice Que Estaba Caído Eso Me Habla De Que El Tuvo Que Reconectar El Tuvo Que Volver A Conectar Ese Altar Esa Conexión Con Dios Y De Esa Manera Apareció El Fuego El Número 12 Está Hermano Relacionado Con El Gobierno De Dios Con El Reinado De Dios Levante Su Mano Y Diga Conmigo Venga Tu Reino Señor Hágase Tu Voluntad Porque Tu Reino Señor Está Lleno De Poder Está Lleno De Gloria Esto Nos Habla Entonces De Activar Nuestra Conciencia De Activar Nuestro Corazón No Permitir Entonces Que Nuestra Vida Opere La Debilidad El Desánimo El Cansancio La Fatiga El Desánimo Porque Entonces Esa Vendría A Ser Como Un Test Que Me Dice No Estás Conectado Al Reino De Dios Cuando En Vuestra Vida No Hay Gloria Cuando En Vuestra Vida No Hay Esa Estrategia Esa 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 Chispa Esa Gracia Eso me Habla Entonces Que Nuestra Vida Está Desconectado Del Reino De Dios Y El Señor En Este Día Te Invita A Que Recapacites A Que Revises En Tu Vida Cuanto Estás Atendiendo A Su Palabra Cuantos Mandamientos Estás Llevando A Cabo En Tu Vida Cuanto Amor A Su Palabra Estás Desarrollando En Tu Persona Y Cuanta Comunicación Tienes Con Tu Creador Quiero Darles Un Ejemplo Si En Este Día Yo Le Le Presto A Mi Hermano Daniel Este Billete Le Digo Daniel Yo Se Lo Presto Se Lo Pongo En Sus Manos Úselo Después De Un Tiempo Se Lo Voy A Pedir Y Entonces Yo Le Dejo Ese Billete En Sus Manos De Daniel Y Pasa Un Tiempo Y Le Digo Daniel Vengo Por El Dinero Que Yo Le Presté Y Daniel Me Vuelve A Regresar Este Billete Y Yo Veo Que Es El Mismo Billete La Misma Serie Digo Bueno Yo Te Lo Presté Para Que Lo Uses Para Que Lo Trabajes Para Que Lo Multipliques Pero Él Me Entrega El Mismo Billete Con El Mismo Número De Serie No Lo Usó Lo Tuvo Ahí Guardado ¿A qué Se Le Llama Eso ¿A qué Se Le Llama Hay Varios Nombres A que Se Le Llama ¿Cómo Llamaría Usted A una Persona Ya No Vamos A Mencionar A Daniel Ahora Vamos A Mencionar Acá Esta Columna ¿Cómo Le Llamaría A usted Esa Columna Que Usted Le Está Dando Recursos Para Que Lo Trabaje Lo Explote Lo Lo Multiplique Y No Lo Hizo ¿Qué Le Llamaría A Usted Que Es Un Perezoso ¿Qué Más Negligente Tonto ¿Qué Más Insensato Mal Administrador Miedoso ¿Qué Más Inútil No Hermanos Haga Usted Haga Usted Hermano Póngale Usted La Etiqueta Que Usted Quiera Si A usted Le Dan Un Recurso Para Que Usted Lo Trabaje Y No Lo Hace Hermano Usted Está Recibiendo Todo Ese Tipo De Calificaciones Ahora Alguien Que Me preste Una Biblia Si Una Biblia ¿Cuántos Tienen Una Biblia En Sus Manos ¿Cuántos Tienen Esa Biblia En Sus Manos Si Ha Leído Usted En Salmo 119 Que Este Libro ¿Vale Más Que Millares De Oro Vale Más Que Millares De Piezas De Oro Vale Más Que Tesoros Si Si Lo Ha Leído No Lo Ha Leído Y Cuánto De Eso Has Trabajado Tú Si Te Están Dando Millares Más Que Mejores Que Millares De Oro Y De Piezas De Oro Cuánto Estás Tú Trabajando En Lo Que Te Están Dando Si Le Cres A Lo Que Está Escrito Aquí Si Sabes Que Aquí Hay Palabra De Dios Si Sabes Que Aquí Hay Mandamientos De Dios Si Sabes Que Estos Son Los Principios Que Se Manejan En El Reino De Dios Tú Conoces Esos Principios Tú Conoces Lo Que Se Tiene Que Vivir Lo Que Se Tiene Que Hacer Diariamente Tú Conoces Que Dios Te Está Diciendo Nunca Se Aparte De Tu Boca Este Libro Pero Sabe Que Está Haciendo El Hombre El Hombre Recibe La Palabra Y La Guarda No La Trabaja Cada Consejo Que Dios Te Da Cada Mensaje Que Dios Te Da Es Para Que Lo Recibas Y Lo Trabajes Y Lo Retransmitas Entonces Hermanos El Señor Nos Enseña En Esta Tarde Que Él Quiere Establecer Su Reino En Nosotros Porque Este Mensaje Lo Está Dando Para Esta Iglesia Pero No Será Que Estamos En La Dimensión Once No En El Doce Sino En El Once Y El Once Significa Una Etapa De Preparación De Capacitación O También Una Etapa De Sacrificio Decían Las Profecías Yo Te He Llevado Al Desierto Estoy Permitiendo Que Estés Pasando Por Ese Problema Eso Representa Un Sacrificio Porque Nos Meten A Ese Sacrificio O Porque Nos Meten A Desierto Para Que Nuestro Carácter Sea Forjado Para Que Nuestra Vida Sea Entrenada Para Que Nuestra Vida Sea Capacitada Para Todo Aquello Que Dios Quiere Mostrarte El Día De Mañana Ok Vamos A ver Entonces En La Escritura El Señor Nos Deja Ver Claramente Que Su Reino Está En Nosotros Eso No Eso No Nos Está Diciendo Ah Tú Vas A Ver El Reino De Dios A Futuro No Dice El Reino De Dios Está Entre Vosotros No Te Habla Futuro Te Habla En Tu Presente Entonces Diga Conmigo El Reino De Dios Está En Mi Pero Hágalo Con Fuerza Diga El Reino De Dios Opera En Mi Vida Y Ese Reino Tiene Poder Y Gloria Amén Ok Entonces Si no Está Viendo Si no Está Manifestándose Ese Reino De Nuestra Persona Es Probable Que Este Tu Vida En Un Peldaño Que Sea Vinculado Con El Número 11 Vamos A ver Rápidamente Que Es Estar En El Nivel 11 Que Es Estar En Esa Etapa De Preparación Porque En La Biblia Hermanos Nos Encontramos Con La Respuestas Que Hermanos A veces Nos Hacemos En Nuestro Ser Interno Y En El Salmo 105 17 Encontramos El Primer Ejemplo Y Se Se Está Refiriendo Al Hijo Número 11 El Hijo Número 11 De Jacob Se Llamó José Y Ese Hijo Número 11 Nos Enseña A Nosotros Como Dios Tiene Ya Preparado Para Cada Uno De Nosotros Sueños Terrestres Y Sueños Celestes Levante Su Mano Y Diga Conmigo Dios Me Ha Dado Sueños Celestes Y Sueños Terrestres Usted Y Yo Al Estar En Esta Tierra Tenemos Proyectos Del Cielo Y Proyectos De La Tierra Al Ver Este Ejemplo De José Debemos Nosotros De Entender Como Dios A Cada Uno De Nosotros Nos Ha Dado Una Vestimenta De La Gracia Creo Que Una De Las Profecías Decían Te He Dado Una Vestimenta Con Toda Su Fuerza Diga Yo Estoy Vestido De La Gracia Pero Hágalo Con 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 Diga Tengo Una Vestimenta Gloriosa Diga Es La Vestimenta De La Gracia Grábese Bien Esto La Gracia Opera En Tres Dimensiones Diga Conmigo Buen Pensamiento Buena Manera De Hablar Y Una Capacidad Extraordinaria De Accionar Porque Porque Esa La Gracia Del Señor A José Le Dieron Sueños Del Cielo Y Sueños De La Tierra A José Lo Vistieron Con Una Vestimenta De Muchos Colores Y Caminaba Hermanos Hasta Con Un Estilito Así Diciéndole A Sus Otros Hermanos Vean Yo Si Tengo Una Vestimenta Que Ustedes No Tienen Ahora Vas a Declarar Lo Siguiente Padre Del Cielo Ayúdame Para No Ser Presuncioso Porque Eso Va a Ser Entonces Que Te Libren O Que No Te Metan Mucho Tiempo A Lo Que Dice El Versículo 18 Lea Con Fuerza Que Dice Levante Su Mano Y Diga Señor Guárdame De Esa Experiencia Triste Si Dios Te Da Una Recompensa Calladito Te Ves Mejor Si Dios Usa Tu Vida Calladito Te Ves Mejor Si Dios Te Da Un Recurso Un Un Buen Auto Una Buena Casa O Algo Extraordinario Calladito Te Ves Mejor Está Escuchando Pero Sabe Que Hizo José José Presumía Su Túnica Están Aquí José Presumía Su Vestimenta Y Hasta Se Movió Así Y Hasta Se Paraba En Donde Había Viento Para Que La Túnica Volara Así Vean Cómo Se Mueve Esta Túnica Y Cuando Le dieron Los Sueños Los Proyectos Del Cielo Y De La Tierra Junto A Toda La Familia Venganse Les Voy A Contar Tuve Un Sueño Y Tuve Otro Sueño Como Le Dijeron Sus Hermanos Ahí Viene El Soñador Entonces Aquí Nos Dice Con Grillos Afligieron Sus Pies El Mismo Fue Puesto En Cadenas Que Dice Hasta Que Su Predicción Se Cumplió La Palabra Del Señor Lo Puso A Prueba Entonces Los Hermanos No Fueron Mala Onda Potifar No Fue Mala Onda El Faraón No Fue Mala Onda Quien Fue El Que Dio La Instrucción Para Que Le Dieran Una Buena Calentadita Librenos Dios Levanta Tu Manda Y Señor Yo No Quiero Calentaditas Padre Dios Nos Ayude Hijos Porque Somos Así Muy Dados Hermanos Apenas Tienes Un Logro Apenas Tienes Una Victoria Apenas Tienes Un Éxito Ay Hermanos Quisiera Usted Que Todo Mundo Viera Quien Es Usted Sacas Fotos Y Publicas En Face Vean Como Estoy Comiendo Aquí Deje De Estar Presumiendo Vean Vean Estoy Aquí En Un Río Mojándome Los Pies Y El Otro Hermano Está Allá Trabaje Y Trabaje Y Te ve Mojándote Los Pies No Se Si me Doy A Entender Vean Como Estoy Aquí Frente Al Mar Y Los Hermanos Duro Y Duro Y Poniendo Tu Pose Deja De Presumir Hijo Te Van A Meter Ahí Al Grillo O sea No Un Grillo No Sino Te Van A Sujetar Con Una Cadenita Que Hermosa Es Su Palabra Hijo Porque El Señor Nos habló En esta Mañana Dijo Diles Que Yo Quiero Establecer Mi Reino Con Ellos Y Ese Reino Está Rodeado De Poder Y De Gloria Y He Decidido Que Ese Reino Se Ha Entregado A Mis Hijos Porque Esa Es la Palabra Que El Señor Me Dio Yo He Decidido Que Ese Reino Opere En Sus Vidas En Sus Proyectos Pero Cuídense Cuídense De 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 Dejarse Llevar Por Los Éxitos Momentáneos Claro Tenemos Que Celebrar Pero Como Agradeciéndole Solo A Dios Gracias Padre Por Esto Que Me Diste Gracias Por Esto Que Estás Haciendo Gracias Porque Estás Abriendo Puertas Gracias Pero Gracias A Dios No Nosotros A Nosotros Mismos Quedó Claro Pero Entonces Mire Lo que Dice El Rey Envió Y Lo Soltó El Soberano De Los Pueblos Lo Puso En Libertad Versículo 21 Con Toda Su Fuerza De Lectura Porque Eso Es Para Usted Que Dice Padre Del Cielo Abro 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 Boca Mi Dios Para Declarar Que Tus Hijos Tus Hijas Serán Excelentes Administradores Ellos Serán Excelentes Administradores De Los Recursos Que Tú Les Enviarás A Muchos De Ellos Los Pondrás Mi Dios Por Cabeza Por Señores Por Administradores Por Gerentes Maestros Personas Distinguidas Padre De Cielo A Ellos Tú Los Pondrás En Lugares Privilegiados De Distinción Dales La Sabiduría La Inteligencia Y El Conocimiento Pero También Dales La Prudencia Para Que Sobre Todas Las Cosas Siempre Te Den La Gloria La Honra A Ti Mi Dios Te Lo Pido En El Nombre De Jesucristo Declare Conmigo Gracias Por Los Sueños Del Cielo Y Gracias Por Los Sueños De Esta Tierra Y Gracias Por Tu Hermosa Vestimenta Porque Yo Saldré Adelante Aunque Se Levanten Voces Aunque Se Levante La Adversidad Yo Saldré Adelante Con La Ayuda De Mi Padre Dios De Un Fuerte Aplauso A Nuestro Dios Gloria a Dios Aleluya Tome Su Asiento Veamos Otro Once Veamos Otra Dimensión Once Deuteronomio Uno Dos Dice Hay Once Días Hay Once Días De Camino Desde Ored Por El Camino De Seir Hasta Cades Barnea Que Vez Vez Más Diga Conmigo Yo Quiero Estar Apegado A Tu Palabra Señor Así Es Pero Vea Lo Siguiente Ellos Caminaron Por El Camino Del Monte Seir Y Seir Tiene Que Ver Con Esaú El Hermano De Jacob Quiere Decir Que Nuestro Caminar Por Esta Tierra Nos Vamos A Encontrar Con Gente Tramposa Gente Que Te Engaña Gente Que Quiere Seducirte Gente Que Quiere Obstaculizar Tu Avance Eso Es Seir Eso Esaú Gente Que Menosprecia La Primogenitura O sea No Le Da La Importancia A Las Cosas De Dios Ese Tipo De Personas Se Van A A A Tu A Tu Círculo De Convivencia Ese Tipo De Personas Se Van A A A A Caminar En Ciertos Proyectos A Tu Lado Y Dice Que Llegaron Había Once Días Hasta Cades Barnea Pero ¿Sabe Qué Sucedió Aquí? La Incredulidad De Ese Pueblo Por No Creerle La palabra le dijeron a Moisés Moisés mandemos Mandemos a dos espías A que reconozcan la tierra Queremos ver para creer Ese es el problema Y ese es el fracaso de muchos hombres En esta tierra Quieren y toman la misma actitud De Tomás Una incredulidad Manifiesta en su persona Y todo porque no se cree Porque no se vive apegado A la palabra que el Señor envió Pregunto Era real la palabra De que Dios los iba a enviar A una tierra que fluye leche y miel Era real la palabra Que Dios les iba a dar una tierra En donde ellos la iban a poseer Para que Dios estableciera Ahí su reinado Era real eso Sí Entonces por qué cuestionar tanto Entonces por qué dudar tanto Entonces por qué no creerle A lo que el Señor A lo que el Señor habló Tuvieron que enviar a dos espías Y usted vio el resultado Van los doce espías Y solo dos regresaron diciendo Si podemos Solo dos dijeron La tierra es espaciosa Solo dos dijeron Vean el fruto que hay ahí en esa tierra Solo dos dijeron Dios está con nosotros Y Él nos va a dar esa tierra Y que dijeron los otros diez No podemos Nosotros parecemos Langostas Ellos son gigantes Amada iglesia Amada iglesia Todo el pueblo Que van tras los que no le creen A Dios Que van Tras lo que dice La filosofía de esta tierra Que van Tras lo que dicen Los argumentos de este mundo Está difícil Está complicado Ya no hay remedio Hermanos Usted y yo pertenecemos A un reino Invisible Usted y yo Pertenecemos A un reino Sobrenatural Usted y yo Pertenecemos Al reino De Dios Que lo que Él ha dicho Lo va a cumplir Que lo que Él ha dicho Lo va a ser evidente Once días Esos once días En cuantos días Se convirtieron Cuarenta años Se da cuenta Lo que afecta Vivir Una vida De incredulidad Tus promesas Se postergan Tus promesas Tardarán En aparecer Por la incredulidad Levante su mano Y diga conmigo Señor Voy a estar Apegado A tu palabra Y a la oración Y pronto veré Milagros Respuestas Maravillas Soluciones Porque tú eres El Todopoderoso Dele un fuerte Aplauso A nuestro Dios Me dan Dos minutos Para explicarles Esto Si En Lucas 24 13 Vemos Otro Once He aquí Que aquel Mismo día Dos de ellos Iban a una aldea Llamada Emmaus Que estaba Como a Once Kilómetros De Jerusalén Otro 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 Ahora vemos aquí Dos discípulos Dos discípulos Haga lo propio Diga Mi esposa Y yo Las esposas Digan Mi esposo Y yo Somos Esos dos discípulos Porque aquí Aquí está un cuadro Hermanos De lo que sucede En muchos hogares Hijos Si usted Lea al principio Del capítulo 24 Usted mirará Como esos Dos discípulos Dice que iban Caminando Con un Semblante Triste Volte a ver El rostro De tu esposa Ve como La has tratado En la vida Hermanos Esto yo lo he visto Mire desde que Desde que yo era un niño Y que conocía Al Señor Yo veía A los que eran jóvenes En ese entonces Fíjese Fíjese En mi pensamiento Yo decía esto Esta hermana Debería de casarse Con este Muchacho O sea Yo dentro De ella Era un niño Yo decía Esta debería De casarse Con este Este con La otra Pero yo veía Que la muchacha Le gustaba Al otro Y este Le gustaba A la otra Yo decía Pero por qué Ella escoge A él Yo no sé Por qué Yo decía Dentro de mí Hasta como que había Una Un malestar Yo era un niñito Hermanos Y yo veía Y decía Que hermana Tan tonta Si yo Era niño Por eso Perdónenme hermanos Era un niñito Yo todavía No había desarrollado Mi conciencia Entonces Entonces yo decía Yo dentro de mí Decía Y si voy Y le digo Porque yo Yo veo Que este La va a hacer Pedazos Y es que yo Veía Al muchacho O sea Como uno Es niño Hijos Uno Se mete Por todos Lados Entonces yo Veía al muchacho Como le hacía Una sonrisita A esta muchacha Y luego venía Y luego venía Por acá Y coqueteaba Con la otra Y luego iba Por allá Y coqueteaba Con la otra Y yo decía Este va a hacer Sufrir a esa muchacha Y la muchacha Estaba así Con su carita Así de que Ah El amor De mi vida Pues cabal Hermanos Se casaban Y cuando uno De niño Yo todavía era un niño Me enteraba Ya había golpes Ya había maltratos Y el rostro De esa muchachita O esa jovencita Que era una Muchacha Bonita Comenzó a hacerse Fea Porque el hombre Que tenía al lado Le comenzó A dar una vida De infierno Pero también Suele suceder Hombres Que tienen Un dinamismo Alegría Son chispudos Son alegres Son de carácter Bonachón Y se casan Con una fea O sea Fea en el carácter Desde luego Y los hacen Todos Apáticos Hermano Puedes Déjeme pedirle Permiso A mi esposa Eh hijo Si tú antes Eras dinámico Quiero que me apoyes Acá Vieja Puedo Puedo Ay Dios Pues aquí el Señor Nos muestra A dos discípulos Vamos a darle La aplicación así A un esposo Y una esposa Dice que iban Con semblante Triste Y dice Que comenzaron A hablar Y número dos A discutir No es lo que pasa En muchos hogares Hay nadie Dice Padre del cielo Estoy dando Una palabra Equívoca En este lugar Santo es este lugar Puros ángeles Pura gente Alegre Oh Padre del cielo No ha vivido Esa experiencia Que comienza Hablando Y termina Discutiendo Hasta que no me Incluyo Yo Pero eso es lo que pasa En muchos hogares Hijos Comienzan A ver Vamos A platicar Las cosas De los dos Hasta comienzan Cantando Y después No es que tú No yo ya estoy Cansado No yo también Ya estoy cansada Si quieres me largo Ah si te quiero Pues a ver Quien te da Manutención Ay no 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 Tú crees que por tu Dinero Y empiezan ahí A discutir Cálmate No me callo Cálmate No me callo A ver cállame 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 O pégame 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 Andale Hermanos Si los he visto Como arreglan Sus problemas Y donde quedó Jerusalén A once kilómetros Y todos viviendo En Emaús Fíjate que yo ya no siento Amor por ti Y se lo dicen En la cara Eso me habla De una tibieza Ya Eso me habla De que están Desconectados De la vida Y que hizo Mi señor Jesús Usted léalo En casita Porque Este capítulo 24 Hermanos Usted Le va a enriquecer Mucho Usted Póngase ahí De ejemplo Que es usted Y su esposa Su esposa Y usted Pero mire Que calidad De mi señor Jesucristo Démosle un fuerte Aplauso A nuestro señor De la gloria De la alabanza A hermanos Nuestro señor Jesucristo Nuestro señor Jesucristo Se acercó A ese matrimonio Estoy poniendo Ejemplo Ese matrimonio Eran dos discípulos Pero creo que usted Mujer Y usted Hombre Es discípulo O no Entonces Ahí nos están Hablando Diga Me están Hablando Llega mi señor Jesús Ellos van Caminando Tristes Semblantes Tristes Hablando Discutiendo Peleándose Inconformes Es que tú Se sacaste Esa tele No la debiste Haber comprado Mira ahora Ya nos llegó El recargo La tarjeta Ya está saturada Y ahora Con qué pagaremos Te dije Que no hicieras Eso Y la otra Yo te dije Que no le prestaras El dinero A tu hermano Yo te lo dije Pero es que No lo necesitaba Si Pero ya sabes Que es un tranza Discutiendo Y se acerca Mi señor Y le dice Que discusiones Son las que tenéis Hijitos Porque están Discutiendo Porque están En esa mesa Emproblemados Porque están En esa situación De tristeza Con ese semblante Triste Si yo ya Resucité Si yo ya Di la salvación Si yo ya Di la redención Si yo ya Les traje Mi gracia Si yo ya Les traje La vida Si yo ya Les traje Los recursos Si yo ya Activé la paz Yo activé La reconciliación Con el Padre Yo ya Abrí mi mano Para que Fuese clavada Con clavos Y derramase Sangre A favor De sus Acciones Que discusiones Tienen Hijos Y ellos Muy conocedores De la materia Le dicen Que acaso Tú eres El único Forastero Que no sabe De lo que Ha sucedido Aquí No lo Reconocieron Él estuvo Tres años Diariamente Con ellos Y no lo Reconocieron Sus ojos Estaban Vendados Sus oídos No Identificaron Que era La voz De su Maestro Amados Hijos De Dios Amado Pueblo De Dios Diariamente El Señor Se hace presente En tu Caminar Diariamente Se hace presente En tu Viaje En tu Travesía A tu Trabajo A tu Negocio A tus Actividades Cuando te Sientas A comer Con tu Familia Él Está Presente Y no Lo Reconocieron Que Misericordia Del Señor Les comenzó A hablar De su Palabra Dice Que les Hablo De la Ley Los Profetas Y los Salmos La Clave Está Hijos En amar Su Palabra La Clave Está En darle Lectura Una Porción De la Biblia Diariamente Porque Él Se Aparecerá Y te Dará Una Palabra De Aliento A tu Corazón Diariamente Él Se Mostrará Mira Hermanos La Oración Es El Es El Recurso Que Tú Tienes Para Hablarle Al Dios Invisible Pero La Palabra De Dios Es El Recurso Para Que Tú Escuches La Voz De Ese Dios Invisible Espero Me De Entender Tú Hablas Calla Y Entonces Comienza A Leer Porque Dios Te Va A Hablar Y Te Va A Decir Esto Corrígelo Esto Cámbialo Mira Cómo Terminó Este Hombre Mira Cómo Terminó Esta Mujer Mira Cómo Terminaron Estos Hijos Dios Te Va Hablar A Través De Su Palabra Y Cuando Dios Les Habló De La Ley Los Profetas Y Los Salmos Ellos Mismos Testifican Y Dice No Ardía Nuestro Corazón Cuando Nos Abría Las Escrituras Que Es Aquello Que Se Está Pagando En Tu Vida Que Es Aquello Que Se Está Pagando En Tu Matrimonio Que Es Aquello Que Se Estaba Pagando En Tu Hogar Que Es Aquello Que Se Estaba Pagando En Tus Proyectos No Será Que Es La Falta De La Palabra De Dios No Será Que Te Estás Olvidando De Que El Señor Está A Tu Lado El No Te Va De Hijo El No Te Va De De Hijo El Siempre Está Tu Lado Por So Te Dice Que Discusiones Son Las Que Ten Pide Yo Te Voy A Dar Pide Yo Te Voy A A A Pide Yo Voy A Abastecer Pide Que Yo Voy A Escuchar Tu Oración Y Dice La Escritura Hermanos Que Hizo Como Que Iba Como Que Se Iba De Lejos Y Entonces Los Disípulos Dijeron Quédate Con Nosotros Ya Es Noche Ya Es Noche Quédate Que Importante Es Invitar A Su Presencia Que Importante Es Si Señor Yo No Quiero Estar Sin Tu Presencia Quédate Con Nosotros Cuando Entró Hijos Cuando Entró Esa Casa Imagínese Al Dios De La Gloria Entrar En Una Casa Dice La Escritura Que Ellos Prepararon Hicieron Preparativos Para Comer Y Él Se Sentó Ahí Él Se Sentó A La Mesa Y Precioso Señor Que Se Sentir A Tener Sentado A La Mesa Al Que Nos Da La Vida Y Observó Y Observó A Los Disciplos Pero Fíjese Lo Siguiente Dice Que Dio Gracias Cuando Él Dio Gracias Por El Pan Al Momento De Que Iban A Partir El Pan Desapareció Entonces Los Discipulos Ya No Comieron El Pan Ahí Sino Que Se Apresuraron Dijeron Vamos A Jerusalén Porque Mi Señor No Oiga Esto Mi Señor No Convive En La Mediocridad Nunca Él Se Va A Sentar A Comer Con Los Mediocres Porque Su Palabra Dice Sin Fe Es Imposible Entonces Los Discipulos Pegaron La Carrera Imagínense Caminar Once Kilómetros Llegaron A Jerusalén Y Ahí Aparece Nuevamente Mi Señor Y Les Dice Shalom A Vosotros Valdrá La Pena Tener A Jesucristo A Nuestro Lado Valdrá La Pena Usar Unos Minutos Para Leer Su Palabra Porque Ahí Te Va A Hablar Dios Hijo Mucha Gente Dice Es Que Yo No He Oído A Dios Hijo Lee La Palabra Ahí Está Toda La Voz Que Dios Habla Sus hijos Y Dónde Está Dios Comienza A Hablarle Dile Padre Aquí Estoy Delante Tu Presencia Él Te Va Hablar A Través De Su Palabra Que Nos Enseña El Señor En Esta Mañana Él Quiere Establecer Su Reino En Tu Vida En Tu Casa En Tu Familia Que Tenemos Que Hacer Nosotros Invitarlo Porque Entonces Tu Vida Visualízalo Así Tu Vida Será Rodeada De Poder Tu Vida Será Rodeada De Gloria Tus Ojos Serán Abiertos Tu Oído Será Abierto Tu Entendimiento Será Abierto Porque Eso Es lo Que Pasó En Lucas 24 Les Abrió La Mente Les Abrió Los Ojos Les Abrió El Oído Les Abrió Las Escrituras Porque Eso Es lo Que Dios Hace Con Sus Hijos Y Entonces Cuando Él Te Hable Tú Vas A Conocer Su Voz Cuando Él Te Muestre Vas A Detectar Sus Bendiciones Habrá Alguien En Este Día Que Le Quiera Invitar A Su Casa